Pues un pueblo descomulgado es un pueblo que ya no está bajo la protección de la iglesia, pues por distintas relaciones como herejía o cosas de posesión y esas cosas, ¿no? La verdad es que no sé decir exactamente, supongo que será algo que tiene que ver con que le han quitado a lo mejor... que se haya perdido gente o le han quitado algo. Le han quitado la iglesia. Creo que descomulgado creo que tiene que ver con la religión. Ahora, a lo mejor descomulgado quizás es como que la abandonen o rechacen la religión. Digamos que esta zona, por ejemplo, creo que comulgar se referiría al cristianismo, así que a lo mejor se diría que esta zona queda descomulgada, queda fuera del cristianismo. Descomulgar es de la iglesia, ¿no? Te echan de la comunidad religiosa. Pues no, no me suena. La iglesia estaba un poco fatal de la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!